Con su venia, presidenta. Adelante. La reforma energética del 2013 prometió desarrollo y progreso, pero los resultados han demostrado lo contrario. Se dijo que abrir el mercado beneficiaría a todos, pero lo que realmente ocurrió fue que se debilitó a la Comisión Federal de Electricidad y se favoreció a unos cuantos privados. Los beneficios no llegaron a las familias mexicanas, al contrario, las grandes empresas pagaron menos por la electricidad, mientras que miles de hogares tuvieron que enfrentar tarifas cada vez más altas y un servicio fragmentado. Hoy nuestro gobierno está corrigiendo ese error. Estamos actuando para que el acceso a la electricidad y al internet sea una realidad para todos los mexicanos, no sólo para aquellos que pueden permitirse a pagar menos por más, porque la electricidad y el internet no son lujo ni privilegios, son derechos. Sin ellos no podemos avanzar, no podemos educarnos ni competir en un mundo cada vez más conectado. Este gobierno está haciendo lo correcto, estamos garantizando que cada familia tenga acceso a servicios esenciales. Con esta reforma ponemos fin a las desigualdades que la reforma de 2013 profundizó. La electricidad y el internet son herramientas básicas para la vida diaria y el progreso. Esta reforma garantiza que nadie se quede atrás. Este gobierno no está buscando ganancias económicas, está buscando bienestar para los mexicanos. La reforma de 2013 prometió progreso, pero trajo desigualdad. Hoy estamos revirtiendo ese error. Este es el México que estamos construyendo, un México más justo, más conectado y más fuerte, donde cada mexicano tenga acceso a las herramientas básicas para vivir con dignidad y progreso. Por último, permítame una vanidad personal, enviar un saludo con mucho cariño a mi hijo Héctor Daniel, que es trabajador de Comisión Federal de Electricidad y siempre cuestionamos la cuestión de que la comisión fuera una empresa productiva. Hoy te digo desde aquí y le digo a todo el pueblo de México y de Acuña, les digo que la electricidad es una empresa pública y del pueblo de México. ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva el PT! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!